Hola, mi nombre es Fatima Ansueto, soy artista visual e historiadora del arte guatemalteca. Actualmente resido en Ciudad de México y desde aquí trabajo mis proyectos de investigación en donde abordo la vida y obra de artistas guatemaltecos que se integraron al movimiento muralista. También desde aquí trabajo y desarrollo de manera paralela mi obra fotográfica. ¿Por qué es tan difícil reconocer la obra de mujeres artistas latinoamericanas? Las dificultades que encontré para investigar la obra de mujeres artistas, en mi caso artistas guatemaltecas, ha sido la falta de documentación e investigación que es prácticamente nula en el país, incluso la falta de interés al tema. La poca investigación que existe ha sido realizada por hombres, lo que ha dificultado o incluso no ha favorecido el que se dé a conocer la historia y el trabajo de las mujeres artistas. Es por ello que me interesé en investigar y contar la historia de las artistas guatemaltecas nacidas antes de 1950. Considero que no existe una diferencia en la mirada de la mujer en el griso de su oficio. Por ejemplo, la obra mural de Rinalazo, quien se hacía llamar a sí misma muralista mesoamericana, y la obra mural de Ana María Sobral Segovia. Ambas, su temática está basada en los pueblos originarios, en el legado de los pueblos mesoamericanos. ¿Qué políticas culturales son necesarias para poner en relieve el trabajo de las mujeres artistas? Bueno, en el contexto guatemalteco es bastante difícil, ya que los espacios institucionales son sumamente escasos, al igual que las escuelas y academias de arte. A esto le sumamos el desinterés gubernamental y hace más complejo el problema. Por lo que considero que difundir el trabajo en redes sociales o en plataformas, al menos a mí y a otros artistas, nos ha funcionado ante la falta de oportunidades que existe en un país como Guatemala. No considero que las mujeres estén condicionadas a un canon para ser artistas consagradas. Les pongo de ejemplo a Rinalazo. Ella fue asistente de Diego Rivera por 10 años. Él fue uno de los más grandes muralistas mexicanos. Sin embargo, en la relectura que hacemos hoy en día de su obra, su trabajo siempre fue ella misma. Simplemente ella logró abrirse un camino en un espacio que estuvo predominantemente dominado por hombres. Ella supo desde que vino a México que quería pintar y hacer murales. Y es lo que logró hasta el último mural que realizó en el 2019. Actualmente me encuentro trabajando en la producción de mi obra fotográfica y en la investigación en la historia del arte. Como se habrán dado cuenta en la mayor parte del video, les he hablado más sobre Rinalazo, debido a que publicé un libro sobre ella, el cual es este. Se los presento. Se titula Rinalazo, Muralista Mesoamericana. Una historia sobre tierras fértiles. Con base en este libro, realicé un sitio web de acceso gratuito, el cual lo pueden consultar en muralistamesoamericana.com. El fin del libro, así como del sitio web, es visibilizar al artista y crear una fuente de consulta. Así como este proyecto, me encuentro trabajando con demás artistas de origen guatemalteco y espero un futuro poderse los mostrar. Radiografía Mural, gracias por la invitación a este proyecto que va acorde a uno de los temas de investigación que me interesan, que es la visibilización de mujeres artistas y muralistas latinoamericanas. Gracias. 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 Gracias.